Checo Checo Mira lo que pocas pulgas Se reparte y se divulga La mentira se quedó Cuesta arriba Cuesta abajo Cuesta creer que no se puede cambiar Y cuesta ver una laguna en el mar Y wow, wow, wow Se viene el agua y quiere ver qué pasa Y se viene bien el agua Y wow, wow, wow Ya me viene pasa, y te viene ya me viene el agua Y wow, wow, wow Y wow, wow, wow Ya me viene pasa, y te viene ya me viene el agua Y se viene bien el agua Y wow, wow, wow Se viene bien el agua Se viene bien el agua Y se viene bien el agua Y se viene bien el agua Druhá časť ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!